Vaya, miren, yo desde que he venido a El Salvador, nunca he venido a Metro Centro de noche, primera vez, y me traje a Niajube, Niajube dice que es primera vez también, y allá la Eva también, y ustedes, dipota, primera vez en la noche, primera vez, ah, primera vez, vaya, Riven también, primera vez, y vos, uy, que te metiste, vos también, Mauri, primera vez en Metro Centro Sonsonate, Saludos, saludos a todos, saludos, gracias, ajá, ¿y saben por qué estamos aquí? ¿Por qué? En celebración de que su hijo hizo muy bien el 15 de septiembre, el esmero tiene un pago, ese esmero, y ese pago es el de hoy. Vaya, vámoslo pues, los vamos aquí a Pizzajear, vamos a Niajube, ajá, Margarita había venido vos a la noche aquí, ah, vaya, no, dice, ajá, primera vez, miren, Metro Centro, a mí en el día me recuerda a la Florida, pero en la noche también, miren, está en sus palmas, Margarita, ve, ay, están llenos de coco, vamos, Niajube. Los vamos a, a, a comer a la Pizza Hut. Niajube, pero ya había venido a comer pizza. He ido, he llegado a comer una, otra comida, ¿verdad? Ah, ah, no, pizza, pizza no, pero le gusta. Sí. Ah, vaya, vaya, porque mire, venimos hoy, porque a, a, hoy hacen pizza de Loroco. Hacen palitos de Loroco también, estamos en el mes, una vez al año digamos que yo vengo. Vale. Buenas noches. Con gusto que nos visiten, para mañana sería su hora. Sí, sí. Con muchísimo gusto. ¿Para cuánto sería su mesa? ¿Cuánto somos? Ya no sé. ¿Cuánto somos? Nueve. Nueve, vaya. Con mucho gusto. ¿Esperamos? ¿Cuálquier mesita estaría? Sí, cualquier mesa. ¿Cómo me siento? Ahorita le vamos a la mesa a las nueve. ¿Ah? ¿A diez somos? Diez. Bye, bye. Vamos a esperar que nos atiendan, que nos preparen la mesa, porque está bien lleno. Ah, vamos a ver. Miren la gente que feliz, está aquí en la pizza comiendo. Vaya, vaya, muchas gracias. Vaya. Si usted tome el siente, ya lo sostendremos. Vámonos, vámonos. Ase de este lado. Muchas gracias. Con mucho gusto. Ay, aquí está. Vaya, muchas gracias. Qué bonita la hicieron. Mirá, ven. Ah, ni a Juve. Aquí usted. No. Aquí, véngase. Ay. Yo al rincón me voy a ir. Vaya. Venga, ni a Juve. Vaya, muchas gracias. Salud, me permite un momento mi compañera Kenny le va a tomar su mano. Vaya, muchas gracias. Vaya, vaya, vaya. Vaya. Salud, vaya. Ay, si bien iluminadito, Madrid. Bien bonito, mira. Es que ya tiene que estarse otro. Ah, ¿dónde? Es que la de niño es para la margarita. No, 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 no. Ah, primera vez, Mauri, andamos en Metro Centro Sonsonate en la noche. Ajá. Es nuestro país, tío. Es nuestro país, Mauri, es nuestro país. Es lindo, es nuestro país. Sí. Hermoso, precioso, vamos a disfrutar algo bien bueno aquí. Y es primera vez que nosotros decidimos ya matar ya esas cosas. Sí, porque nosotros normalmente a las seis los dormimos, digamos la verdad. Estamos como a la gallina. A las seis. Sí, ni a la jovenina. Sí, ni a la jovenina, no sé por qué, pero también nos enterramos a las seis. Y ya vamos buscando cada vez en su cama. Como a las cinco y medio, a las cinco, estamos haciendo cena. Como lo dijo, Luz. Ajá, la dejamos prendida ahí, pero, pero, Mauri, ¿por qué se queda allí en el teléfono? Chateando con un montón de... ¿Le dice usted? Mi abuelina es que hoy viene una persona muy ocupada. Muy ocupada en esta cosa. ¿Vadina? La enfermera le queda viendo como quien dice, ah, lo tengo filiado, que es ocupado. Aquí está, mi abuelina, le enseño todo mi WhatsApp. ¿Cuántos WhatsApp me caen? Sí, le creo. Le cree, le cree. No, me cree, me cree. No, no, gracias a Dios. ¿Es la primera vez tuya, pero te llevo también? La primera. De verdad, de todas las hipótesas al viento. Gracias por venir con nosotros. Gracias por acompañarnos en este momento. Qué bonito, mira, la noche es diferente que en el día. Sí. Ahí está. ¿Y ahora estarían los rumores para entrar? Vaya, por aquí, muchas gracias. ¿Hay algo que necesites para empezar? No, estamos bien, gracias. Vaya. Vamos a compartir todo. ¿Qué zapato? Ya, lo abrí, porque está duro el colado, Mauri. ¿Qué zapato? ¿Qué zapato? ¿Qué zapato? ¿Qué zapato? ¿Cómo? Ajá, jaladito, jaladito. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Esta es una palita de oro, mira. Mira, mira. ¿Quién quiere? ¿Para falta la pizza? Sí, falta, falta. Este es el inicio. Ajá. Está rico. Ahí está el tuyo, Mauri. Ejó para ahí en medio. Ahí está. ¿Cómo ríen que le gusta el queso? Ajá. Lo único que no echan mucho. Miren, la niña Juve a puro cuchillito come. Miren, ajá, ajá. Miren, yo niña Juve. Ya me voy a pie, yo también. A pie, y que va a ir, oiga. Es que niña Juve está partiendo así como vos. Y yo le digo, miren, yo niña Juve a pie me voy a ir como yo, y que me voy a pie. No, no me voy a pie. No, no me voy a pie. Está muy costosa la niña Juve. Sí, sí, sí. Está bien. No, no, no. ¿Adiós, verdad? Sí. Le pedía una pizza, cuatro de seis pociones de peperol. Ajá. Le pedía una vegetariana, ¿verdad? Sí. Con mucho gusto. Se la voy a servir acá, yo le voy a servir la primera poción. Vaya. No, un gusto. Con permiso, buen provecho. Gracias. ¿Cara la niña sería de peperol? Un cobre guantariano super super. Cuántas? Una o dos. Un choc. Un choc. ¿Estás asustado? ¿Quién? Usted. Miren cuántas pijas vamos a hacer. Bastante. Un gran peruano. ¿Lo terminamos o terminamos? ¿Todos les vamos a alcanzar el platillo? La mi amiga dice que la terminamos. Sí, la vamos a terminar. Porque esta es una de al año, mi hijo. Para el siglo viene el uruguay. ¿Pidan cuatro? ¿Tienes cuatro de un solo? Si. Y que después les va a tocar partirla a ustedes, pidan un solo. No, mentira. ¿Y vos por qué me estás diciendo pidan cuatro? A ver. ¿Crees que la dejan sin pizza? ¿Vamos a hacerla ya? No, pero lo voy a checar. No, comer pizza en El Salvador es bien rico. No es como comer en cualquier otro lugar. El Salvador es más rico que en otros lugares. Y que allá en Estados Unidos las pizzas altas no tienen de estar solo para llevar. Bueno, la mayoría de los lugares. No es un falco y la gente se siente a comer. Y en El Salvador comer pizza y pollo campero es de lo más rico que hay. ¿Vale, Mauri, tu plato? Es súper supremo, súper supremo. Una, dos, tres. Dos, dos, ¿cómo quieres? Pero mira, va por orden de hambre. Ajá. Por orden de hambre, ¿no? A cuatro, no solo. Cuatro. Cuatro. ¿Está asegurando el puesto? Cuatro. ¿Una de vegetales? ¿Solo vegetales o vegetales con carne? Sí. ¿Vegetales, solo vegetales? Sí, solo vegetales. Vaya. Miren, yo pedí vegetales. ¿Y esta es con carne? Suprema. ¿Y esta es con carne? Sí, esta es con carne. depende de uno de queso. Está bueno. ¿De uno de queso? Está bueno. ¿Y esta es con carne de un plato? Sí, le va a dar usted su plato. Sí. Muchas gracias. Muchísimo gusto para la oficina. ¿Una de vegetales? Sí. ¿Una o dos? No, dos. Uno, dos. ¿Dos? Two, dos. Y una de carne. de que le dé un y una o como tengo a no comentar y mejor solo de baile vaya esta si la vamos a partir con este volado porque está caliente a vaya vaya con el perfil de carne de que una para nosotros de una pareja a tomás que les pueda servir de ayuda muchas gracias estamos bien tiene que ir en la panza pero sí los vegetales enteros los ponen casi hasta allá tienen que ir a agarrar hasta allá hasta el fondo vamos a ver allá todavía es una parte de esa gran bandejada aquí están un voladito acá sale el que es es que hay unos oídos que no echan no tienen filo verdad ni en uve no los dedos ni en uve es porque estaba caliente por qué chista la enfermera allá qué pasó no y ah dice que cuando dice aquí dice aquí te cae una vista jajaja ay no jajaja 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 no no le ha caído nada jajaja es la mala jajaja 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 vaya con este pibito aquí andamos celebrando de que la directora de la escuela de Riven le dimos rayos el otro día y dijo que Riven era un buen alumno si así me dijo, bien bonito todo lo que me dijo, pero yo no le conté a Riven todo lo que ve yo en el buche y dijo, fíjate Ingrid que dijo la directora de la escuela de Berlín que Riven era un buen alumno y que no va a pasar de grado para que quede para el siguiente año ahí no, me dijo que sentía orgullosa de él, me dijo todo lo que había logrado este año que ya perdió la pena, ya baila en todos los puntos artísticos y la risa Riven vaya, entonces nosotros vamos a ir despidiendo, vamos a seguir continuando aquí con la familia con las amistades, con nuestros vecinos, comiendo, miran aquí en la Pizza Hut de Son Sonate mandamos saluditos a Marilu, Marilu mira donde andamos a su mamita a su mamita vaya, muchas gracias vaya Lu, cuídense vaya Lu buen provecho gente, familia linda, gracias por vernos